Vivo con la historia de que yo desde ese niñito, desde que nací, fui tocando cajita, tocando la guacharaca, cantando, y ahora que he alcanzado a componer mis canciones. Esa canción es de un compadre que falleció, un compadre que lo mataron, y yo alcancé de componer la canción. Yo le puse por título la canción Un Ángel Más en el Cielo. O sea, ¿quieren escuchar la canción? Sí, claro, esa va a ser la canción que van a escuchar ahora. El 28 del mes de julio hay fecha que nunca olvido yo. El 28 del mes de julio hay fecha que nunca olvido yo. Mi compadre se despidió dejándonos solo en el mundo. Mi compadre se despidió dejándonos solo en el mundo. Ay, compadre Rafa, si usted al llegar al cielo alguien pregunta por mí. Dígale que estoy aquí, arrastrado por los suelos. Era que Dios se sentía solo y necesitaba un compañero. Hay un ángel más en el cielo que nos dejó sin consuelo. Un ángel más en el cielo que nos dejó sin consuelo. A su mujer y a sus hijitos él les dejó hoy un huellavo grande. A su mujer y a sus hijitos él les dejó. A su mujer y a sus hijitos él les dejó sin consuelo. Y a sus hijitos él les dejó sin consuelo. Con helado de leche me quieres embrujar, me quieres conquistar, ay caramba Con helado de leche me quieres embrujar, me quieres conquistar, ay caramba Y tus dulces besitos que me saben a miel, tú no quieres darme, yo no sé por qué Con helado de leche me quieres embrujar, me quieres conquistar, ay caramba Con helado de leche me quieres embrujar, me quieres conquistar, ay caramba Y tus dulces besitos que me saben a miel, tú no quieres darme, yo no sé por qué Bueno yo me inicié musicalmente, te puedo decir cuando compré la primera guitarra en el año 67 Estudiaba en la normal de varones y con una beca que nos ofrecía la UNICEF y la UNESCO Con eso pude comprar la primera guitarra y de una vez me inicié a aprender a tocar la guitarra Me enseñó un difunto tío, Camilo Pimienta Y la música, no sé, me inspiraba, me llenaba, me sentía mucho gusto al cantar, tocar la guitarra Ay cola coloradito, aquí no hay más que ofrecer Ay cola coloradito, el llanto de esa mujer Ay cola coloradito, aquí no hay más que ofrecer Ay cola coloradito, el llanto de esa mujer Se molestan los vecinos, se molestan los vecinos cuando la escuchan llorar En la calle salada, la muerte puede llamar Ay cola coloradito, aquí no hay más que ofrecer Ay cola coloradito, el llanto de esa mujer Solo se oye lo requiebro de esa mujer Solo se oye lo requiebro de esa llorona moderna Llorando a su amor eterno, que tal cuando Marco muera Ay cola coloradito, aquí no hay más que ofrecer Ay cola coloradito, el llanto de esa mujer El baile negro es un baile como toda la música Se baila como cualquiera bailaba, cualquier disco El que no sabe bailar, mi papá fue, era cantor Mi tío, un tío también mío también, todos los tíos míos cantaban Y ahí me quedó eso, me quedó eso, cantando y tocando tambor Después yo ponía acá los pedazos acá, los ponía abajo Y ahí, ahí, íbamos cantando y yo, hasta el sol de hoy que tuvieron Yo creo que hasta que me muera Porque ese es lo que me gusta más Nací con él y con eso voy a morir Ay negro, no te pongas bravo Aunque te digan negrito negro, no te pongas bravo 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 Negro, juegan los tres clavos Los que clavaron a Cristo negro fueron los tres clavos Todos los mas lentesinjeros fueron los tres clavos Bolitas, Semana Santa, Cuando se le vio en tallo el pelo Bolitas, Semana Santa Bolitas, Semana Santa Bolitas, Semana Santa Le ducido, bolitas, Semana Santa Fue Jesús de la tarde Con su sol de la garganta Si me encuentro solo Ensayo un mil por mar De contarte todo Mi verso de amores Decirte mi cielo Te paso la vida A llorando siempre Tu imagen querida Porque tengo reina Complejos contigo Y si quiero hablarte No sé lo que digo Pero estoy luchando Para dominarlo Y que te des cuenta Que te estoy amando Recuerdo que mi papá Me compró una guitarra que le costó 300 pesos Donde me iba a la Casa de Empeño en Ciénaga 300 pesos le costó Y con eso fue que yo terminé de aprender Y a recorrer entonces la zona Ciénaga Y yo me hice famoso Junteando y cantando con la guitarra No pelado Imagínate Ya a esta edad Pero si yo tenía un trío Que era el trío Ceballos El primer trío que tuve yo Un muchacho que tenía yo Y recorríamos Y en la garrazona Badanera tocando Fue la fiebre Del aire del paseo Cuando se aprendió Porque nosotros la copia La tenemos Es del trío Matamoros Oíste Del paseo Porque es que los Matamoros Tienen un toque distinto A esto Porque el Este fue el aire Que impusimos nosotros Y el aire Matamoros Distinto Distinto A esto Pero como no lo podíamos hacer Entonces dedicamos Este Este aire Yo vi una araña con pelo Yo vi una araña con pelo En el alar de mi casa Con rabo y con cuatro patas Con rabo y con cuatro patas Y se me forma de cangrejo La araña te va a mover Sojétala por los pies La araña La araña pico a Gustavo Y le agarraba el rabo Por a charra y atreví Que ayer asusto amarí Estar ahí inteligente, estar ahí inteligente Es una piedra pa' mí De pronto la vio venir, de pronto la vio venir Haciendo mueca a la gente Esar ahí inteligente, esar ahí inteligente Es una piedra pa' mí De pronto la vio venir, de pronto la vio venir Haciendo mueca a la gente Y ahora ya te va a picar Someta la por detrás Y ahora ya picó a Gustavo Porque le agarraba el rabo Borracha, araya atrevida Y ayer asustó a María Borracha, araya atrevida Que ayer asustó a María Una novia y una bata Era lo que yo tenía Una noche de tormenta El peligro se extendía Pobrecita novia mía En el río se quedó Perdí barca, perdí novia Todo, todo en el fondo se quedó A negar, es un placer Cuando en el río se sabe remar A mi morena y en la parte de mi barca Para que gozara la brisa del mar Una novia y una barca Era lo que yo tenía Una noche de tormenta El peligro se extendía Pobrecita novia mía Pobrecita novia mía En el río se quedó Perdí barca, perdí novia Perdí barca, perdí novia Todo, todo en el fondo se quedó Perdí barca, perdí novia Todo, todo en el fondo se quedó A negar, es un placer Cuando en el río se sabe remar A mi morena y en la parte de mi barca Para que gozara la brisa del mar Primero y en el fondo se quedó El peligro se debe 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 Estaba en la parte de mi barca